360 votos, es lo que le ha faltado a Pau Gasol para ser titular en el All-Star de la NBA 2016 que se va a jugar en Toronto. Y viendo los quintetos iniciales, podía haber tenido opciones el jugador español de los Chicago Bulls. Los tenemos aquí, por un lado los del este, va a estar LeBron James con Dwayne Wade, con Carmelo Anthony, con Paul George y con Kylie Lowry. Ahí es donde podía haber estado Pau. Finalmente Carmelo Anthony le ha ganado por unos pocos votos y ha entrado Kylie Lowry. Principalmente muchos dicen por una campaña que hizo en su favor Justin Bieberi, porque es verdad que el All-Star se juega en Toronto, en la ciudad del equipo al que él pertenece. Y por otro lado está el del oeste, un oeste en el que va a estar Kobe Bryant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Kevin Durant y Russell Westbrook. Esos cinco jugadores van a estar en el oeste. La duda es sencilla, ¿os gustan los quintetos? ¿Creéis que son justos? ¿No pondríais por ejemplo a Draymond Green para que tuviera más representación unos Golden State Warriors que son históricos? ¿No pondríais también por ejemplo a algún jugador más de los San Antonio Spurs, teniendo en cuenta la buena temporada que están haciendo? ¿Meteríais a Pau Gasol? Bueno, las dudas son muchas y queremos conocer vuestra opinión. Ya lo sabéis, podéis dejarla en arrobagrada1tv en Twitter.